Monterrey no volvió Ya nos extrañábamos un chico Teníamos unos cuantos años de no venir por aquí Pero quiero decirles que Monterrey ha sido históricamente para la banda Maná Una conexión, una empatía Increíble Hemos hecho conciertos desde que empezó nuestra cartera aquí En pequeñas discotecas y todo Y ahora miren este mar de gentes, de cien mil gentes nomás Ahí tenemos una canción que escribí hace como 20 años La sacamos a los Manás Y habla acerca de nunca hay que permitir la violencia y la agresión contra las mujeres Esto se llama Ángel de Amor Yo, 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 yo Me digales, yo No quiero decirles, qué sinus ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló a mi ángel? ¿Quién te arrodilló a mi ángel? Déjame curarte vida, déjame dar esto por mi amor Ángel, ángel ángel de amor No me abandones, no vienes en un beso ¿Quién mató tus manos a todo el Señor? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién te sacró tus labios y tu credo? ¿Por qué no permitís, ángel de amor? Déjame curarte vida, déjame dar esto por mi amor Ángel, ángel ángel de amor Ángel ángel ángel, ángel de brujo sábado Ángel 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 áng Ángel, somos arena y mar Padre, ángeles, ángeles, propensado Ángel, ángeles, ángeles, ángeles Ángeles, 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 ángeles